Baby, no te pongas celosa Un beso tuyo acaba el juego Nunca compitas que no hay otra Quiero sentirte, dime si abrazarte puedo Y yo acelero cuando a ti te empieza a latir Más rápido de lo normal el corazón Qué rico el nombre mío va a decir Caliente siempre nuestra conexión Y terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Que terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Apaga la luna, bebé Yo no necesito ver Me conozco toda tu piel Con tus poses, matame De lo malo, olvídate Hoy te voy a convencer Que tú eres mi única mujer Así fue que te enamoraste Lo probaste y te buqueaste Cuando lo sacaste te impresionaste De mojarte nunca paraste Enamorados en un beso, que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Que terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Enamorados en un beso, que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Dando una vuelta por el condado Pide que a ellos tengo chao Son míos, tus labios rosados Cada día más enamorado de ti Ya mi cama king, tiene su queen Ya no tienes que enviar el pin Si mi calvin ya se mezclan con su pin No vayas a trabajar, quedaste aquí O si no es mejor Dame una vuelta por el condado Pide que a ellos tengo chao Son míos, tus labios rosados Cada día más enamorado de ti Y terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Que terminamos el mismo tiempo Enamorados en un beso Que conectamos así, quién lo iba a decir Que nos amamos así, quién lo iba a decir Yeah Let's go Rago Alejandro Nexum Y Antonio Duval's Entertainment Con los Sensei This is Trapé Que no vi Boya Yeah Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Oh Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que... Que tiene tu mirada, que no te insume Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Y vi cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre Cuando te lo mato